Somos claves en la democracia, en la supervivencia de la democracia. Si no fuera así, no nos atacarían todos los días a un señor innombrable que vive en la Casa Blanca hoy en día. Ni hablar de sus secuaces por el mundo, ¿no? Obvio. Es paradójico también porque a la misma vez que somos más importantes, obviamente, políticamente, estamos en vía de extinción económicamente, ¿no?